Ya quizás me hago algo que hay en un minuto Tú bien sabes Tanto como yo Que este vídeo no va a durar un minuto Ni siquiera va a durar dos Es más Ni siquiera creo que dure Tres Cuatro minutos Como mínimo Ya quizás Una tora poderosa El diablo Que tiene un cuerpazo Que sencillamente Se las trae Es malvada Y cruel Entre muchas comillas Que perfectamente puede ser La hermana de Nagatoro Vivía felizmente Su reino Hasta que un día Es derrotada Por una Chica mágica Y pierde Todos Sus poderes Y Sus cristales de maná Cristales de energía De toda la vida A causa de Esta perdición De poderes Si del maná El cuerpo de Yagi Encoge Hasta ser Una Loli ¿Dónde he visto esto antes? No lo sé Ahora con la fuerza Y la apariencia De una loli Tiene que buscar Los distintos cristales De maná Para recuperar Su forma original La cosa Es que sí que puede volver A su forma original Porque le queda un trocito de cristal De maná Muy pequeño Es suficiente Para poder mantenerse Con su forma real La cosa Es que Obviamente No lo va a tener fácil Ya que Pasa de vivir En un Épico Y temible Castillo A vivir A un motel Humano Cudre Feo Y babado Y pasa de estar rica A ser Extremadamente Pobre Ya que Te tiene que bañar En una palangana Y pasa de Ser Fuerte Rica Y soberbia A ser Patética Pobre Y muy Yorica Aunque su forma de Loli Es bastante mona Las cosas como son Todos y cada uno De los Personajes Quieren hacer La vida Imposible La caseta No para De atormentarla Y luego Está La jefa Del tabaco Donde trabaja Claro Que por lo que Te llaman Trabajo Como que Es un sitio Donde trabaja Y aquí Tiene una Soberbia Increíble Es muy Orgullosa A pesar De que No está En la mejor De las condiciones Continuando Con la Busca de Cristales Se encuentra Con la Chica Magica Que también Está buscando Los cristales Lo que Pasa Es que Tiene Muy 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 Mala Suerte Pero Mala Suerte A nivel Absurdo Sí Y bueno Tico Esto ha sido Yagisama En un minuto Ya podéis ver Que no ha durado Un minuto Obviamente El teorático Te ha gustado Este Guión Lo he Yo cuando Iba Por el Capítulo Número Seis Ahora Era Por el Capítulo Número Diez Pero Aún así Espero Que os Ha gustado Like Suscribidos Y nos Vemos En la Póxima Chao Tico 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 Gracias por ver el video.